Miren Grata Yo quiero que escuches esta canción que hoy te canto Tal vez algún día tú me comprendas que fui yo quien te quiso tanto Fue por otro que tú me cambiaste, destrozaste todita mi vida Que ingrata fuiste conmigo sabiendo que sufría Tú eres la mujer más linda con quien siempre habías soñado Cuando estabas juntito a mi lado sentí yo mi sueño realizado Música Yo sufro tu abandono mi vida, mi corazón una herida Ya de nadie se enamoraría, pues todavía no te olvidas Música Tú eres la mujer más linda con quien siempre habías soñado Cuando estabas juntito a mi lado sentí yo mi sueño realizado Música 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 Música